El caballo Diego Abraham, número 7 Los protagonistas de esta décima carrera Diego Abraham, número 7 Ginete Franklin González Jr. Entrenador Rafael Vicente Alemán Padestud Alacia Son los protagonistas de esta décima carrera Toma de frente en el momento de la partida Queda un partido mal el 1 Irauoy, el 2 Super Arnold Sale en velocidad Tinkai, Power Main, Illusion y Never Come Now Pasan en 24-2 los primeros 400 metros En punta Tinkai En el segundo lugar Never Come Now Tercer lugar El caballo Diego Abraham adentro Y cuarto El número 8 Princess Dillon Pasan en 48 los 800 metros Sigue en punta y por centro de cancha El 7 Diego Abraham Empieza a atropellar con mucha fuerza El 6 Power Main En el tercer lugar El número 9 Special Santi Deja los 1200 en 74-1 Y se dedica a ganar la carrera del 7 Diego Abraham Número 7 Esta décima carrera Segundo y sexto Abol Mendes Contando bastante Los cuerpos Tercero y el número 9 Special Santi Cuarto y el 4 El Dizun Y quinto el número 1 Iraguó Tiempo Diz... Subtitulado 1 Alzado Un, Adoro Abside Gracias.